Conserva sus tradiciones con sus lanzas regionales Conserva sus tradiciones con sus lanzas regionales Incienso que deja olores para perfumar el aire Las carreras de caballos y el jaripeo ranchero Esas peleas de gallos y los tríos guapanqueros Esas peleas de gallos y los tríos guapanqueros Tierra bendita de Dios, la sierra norte de Puebla Solo les pido un favor, caíme en tierra La red cuando muera